La blusa cayó en la arena Y tu piel tostada dejó relucir la fiebre de tu esplendor Y yo me quedé cegado frente a la playa Con tu figura tan aletiva como el sol El agua fue remojando tu leve huella Y yo te seguí mirando con ansiedad Y así entre palmas y arena me fui perdiendo Como la blusa quede olvidado con mi pena Mujer en el mar No sé si fuiste un sueño entre el oleaje Yo solo sé que guardo en mi equipaje Una blusa con encaje que en la playa se quedó Y sé que cuando vuelvas por la blusa Ya me servirá de excusa para decirte mi amor Mujer en el mar No sé si fuiste un sueño entre el oleaje Yo solo sé que guardo en mi equipaje Una blusa con encaje que en la playa se quedó Y sé que cuando vuelvas por la blusa Ya me servirá de excusa para decirte mi amor La blusa cayó en la arena y tu piel tostada Dejó relucir la fiebre de tu esplendor Y yo me quedé cegado frente a la playa Con tu figura tan altiva como el sol El agua fue remojando tu leve huella Y yo te seguí mirando con ansiedad Y así entre palmas y arena Me fui perdiendo Como la blusa quedé olvidado con mi pena Mujer en el mar No sé si fuiste un sueño entre el oleaje Yo solo sé que guardo en mi equipaje Una blusa con encaje que en la playa se quedó Y sé que cuando vuelvas por la blusa Ya me servirá de excusa Para decirte mi amor Mujer en el mar No sé si fuiste un sueño entre el oleaje Yo solo sé que guardo en mi equipaje Una blusa con encaje que en la playa se quedó Y sé que cuando vuelvas por la blusa Ya me servirá de excusa Para decirte mi amor No sé si fuiste un sueño entre la bye